de contra no me hace falta no me hace falta que estés aquí para saber que te va a hacer muy bien joder una tira que me hace daño una tira legendaria tengo un esgolmido pues me voy a quedar me quito mi mirro total empieza el segundo no me gusta el asil including tenerla de segundo joder ya empezamos una guía mira una tierra ¡Bien, tío, bien, tío! Arrastra, arrastra. Sí, sí, tío. Es lo que hay, tío. Arrastra y doble clic, que es lo que más funciona. Venga, atacame ahora. Tendrá alguna chispa. Sí, ya seguro. Pues qué chispe, tío, qué chispe. Ya me adelantó un turnito, me ha gustado eso, tío. Eso sí. Una chispita. No, esto lo has dicho, una chispita. Sí, 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 venga, 6, venga, va. Ataca, pim, pam, pum. Otra, otra, otra tierra de mierda que iba a robar, tío. ¿No puedes hacer que venga cuando esto no está de venta el tiro? No, 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 no. Y ya está. No, 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 no. Ya te lo quiero. No, 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 no. la quitas ahora gracias a ver gracias muchas gracias tía pues esperando otra chispa y como no puedo vertejerlo le voy a tirar un león hasta otra chispa venga y mientras y mientras no vas a poder buscar si tiras otra fecha qué pena qué pena si tienes otra fecha no vas a poder jugarla si a mí es que me está regalando tierras pero a ver qué hace para atacar hoy que tocó otra tú crees que tiene una fecha y por eso no me la mata o la bloquea y que mora ya la puta con un guía que no creo que todavía que gaste chispas con tus criaturas y si tiene fe luego cuando tengas las tres tierras ya puedes proteger rifle a exilio mirad sí que la tiene claro que la tiene y cabrón quería bloquear a jodete perra jodete perra hasta ser apoxiliar ahora se lo apoxiliar si pero no bajes lo que te saca vidas baja todavía la de gancho ya ya será exilio para que no pegue más no te está yendo mal sí 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 a ver lo digo por bueno más puedo bajar el caballero y protegerlo ya con el brave sí sí ganarás dos vidas el caballero tendrá que matarlo antes de atacar porque tiene first strike vamos a atacar primero la fecha no está muerta es una tierra muerta exacto y ahora puedo protegerla al león es que tiene que pagar dos tiene este el suspender este ¿cuánto se le se suspende? suspender bueno le queda uno no es que tiene que pagar dos no lo sé joder o sea lo dispara ya sí creo que sí si suspender uno lo dispara ya se lo hace pues nada proteger prefieres matar ese que el que tiene first strike lightly o no vas a poder matarlo aún en respuesta sí bueno sí en respuesta sí es horrible sigue jugando porque va bueno bueno ya sabes que hacer ¿no? santify rest in peace está una no creo que tenga nada ¿no? y hombre el house bringer se carga al guía ¿no? la habilidad que entra no eso no es que tampoco me he jugado nada más estoy pensando en el rest in peace por si lleva a los chamanes pero creo que no es un mazo de chamanes te jugará el el monje y te jugará los goblins guía le tiro el pizzi needle por si me me entra alguna carta ¿para que? ¿para acabarle la feisla? no pues entonces me quito vale contra este que me quito que me quito contra este los neónim van bien han quedado claros me voy a quitar el mirror ¿vale? porque en respuesta me hace una chispita y me jode me voy a quitar me voy a quitar los paths no porque es más removal que tengo me voy a quitar un un vial uno y una carta más me voy a quitar un honor ¿vale? sonos te hinchan ¿eh? ¿que? que los sonos te dan de resistencia ya 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 entonces que me quito un milita venga un milita por ahí que es un se ha limpio ya el cabrón no le conseguía no le conseguía frenar la feisla bueno se ha quedado con 2 luego pero mira otro león este lo bajo hasta que hasta que este vamos hasta que tenga el giver vamos va a morir va a morir bueno primero va a morir si ya pero que hago pfff que hago pero puedo recuperarlo tengo el red on to the ranks otra vez el guía otra vez el guía ahí está si si taca 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 march el march vale march el march es que a ver a falta de un brave tampoco puedo hacer mucho más en el momento que entre el giver puedo proteger al leóni ya tira una feisla ves si 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 no te digo que no si encima lo pone enderezado ah no me baja el 1 o 2 comprobores bueno y otro guía joder vaya inicio es más bueno ¿no? y en el siguiente turno baja el caballero con un ironing que era el otro una figura y una plane baja el caballero porque te da vidas y puedes protegerlo y tendrá que gastar dos chispas con atártelo de hecho que no quiero parar te he dado seis eso es no quiero parar el combate te para igual ya 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 claro es un asca de intentar tío tiene que haberle tirado el de puto león un lightning vale a quien se lo haces? al el giver ¿no? vale 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 primero mata el giver vale pues no dale puede ser contra rojo ya está contra rojito no atacará con el monastery o con los guis también que vas a hacer vale pita la fech se saca otra se pica de dos está a once ¿qué coño vas a bajar? va a hacer pro pues ¿no? no, no ataca ooooh se está esperando a que pierda la protección para petármelo seguramente podría haber hecho una respuesta pero bueno a ver a ver le puedo le puedo bajar tres criaturas bajaré las tres criaturas que tengas bloqueadores si tienes un bar de mesa se mata las suyas también y tú tienes después el retinto de orange o casi casi me dejó una figura bajo solo una para poder hincharla y que sea un 2-2 por si me atacara con todo una mala mira ojo por ojo gracias el 2-2 no ataco no con vínculo vital ganaría dos vidas es que si luego en el próximo turno me tiro online y la pierdo va a hacer esa claro es el hecho ataco ahora ataco ahora y gano dos vidas y me pongo a pince o espero al siguiente turno a que ataque pues mira voy a bajar estas dos criaturas y ya está yo creo que va a tirar algo al final de su turno si es que se la ha dejado enderezado es que se la ha dejado enderezado lo es entonces si a mí vale me va a intentar matar a mí directamente en el próximo turno le tiro un march y le peto ya algo vete el monje que es el mundo que puede ser 2-3 o más mira eh ya se está ya está mirando tío ya de verdad ¿cuántas cartas tiene en la mano? 3 ha robado una o sea tenía dos ha robado una ahora tres no le ha gustado no puede superar la defensa la que le hicieron y lo mejor ya hay la ¡te tu 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 tu! baaa ¡te he he! SUBREME VICTORY! ¿VAL DEPLUGA? ¿VAL DEPLUGA? ¿VAL DEPLUGA?